Vamos a conocer la historia de vida de Melisa. Hola, soy Melisa Morelos y vengo de Guala, por ejemplo. A mí me inspira cocinar, mi familia, el simple hecho de ver un producto y querer transformarlo me inspira mucho. Lo que más me gusta de cocinar es que yo puedo inventar, hacer, deshacer, meter ingredientes nuevos. El sabor de hogar es tener sabores sencillos, ricos, calientitos. En MasterChef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para MasterChef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. ¿Quieres ser uno de nuestros ingredientes? Participa en el casting para MasterChef y MasterChef Junior 2017. Visita azteca13.com diagonal MasterChef.